No es una novedad que la parca triple A luchísticamente no tiene un desempeño al 100%, se le puede ver que algunos movimientos con trabajo los lleva a cabo, al igual que un brazo no lo puede levantar del todo, haciendo todos sus movimientos con una sola mano. Por eso hoy les presento el accidente que marcó a la parca triple A. Tenemos que retroceder el tiempo al año 2007, en ese entonces las máximas figuras de la triple A eran la parca y octagón, quienes eran los estandartes de la empresa. Y no es nada oculto que la parca es uno de los luchadores con más fechas para la empresa, casi siempre tiene que estar programado en todos los programas de triple A. Y por palabras del mismo luchador, lucha más de 7 veces a la semana y en ocasiones 2 veces al día, por lo que el desgaste físico de la parca algún día tendría que pasarle factura. Pero esto se adelantó, cuando en abril del 2007 se estaba quitando de una lucha en Morelia y se dirigía a Guadalajara en su camioneta, cuando de pronto estalla la llanta derecha del vehículo y pierde el control dando 3 vueltas en el pavimento. El vehículo quedó destrozado y el luchador intentó salir, tras 20 minutos de intentos lo logró, a primera estancia se consideraba que tenía la columna dañada, pero la lesión más fuerte era que un brazo lo tenía completamente destrozado. Después de esto, estuvo un tiempo fuera del deporte, pero el personaje tenía que seguir a como de lugar, y muchos doctores le recomendaron que se retirara parcialmente del deporte, y algunos permanentemente. El luchador no hizo caso de esto, y con un aparato ortopédico en el hombro, siguió luchando, sin movilidad en este brazo. Como no se descansaron las lesiones, el brazo de la parca jamás quedó igual, es por eso que hoy en día lo vemos más tosco y con movimientos que los hacen con una sola mano. Por eso, este accidente marcó por completo la vida y la carrera del ídolo de muchos, la parca AAA. Esta fue la historia del accidente que marcó a la parca AAA, por eso esta anécdota y este luchador, ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre. Y antes de finalizar el video, este 2016, la parca AAA cumple 20 años con el personaje para la empresa. En estos años, ¿qué es lo que más recuerdas de este luchador? No olvides dejarlo en tus comentarios. Si el video te gustó, regálame una manita arriba y suscríbete para más videos como estos. Yo soy tu amigo Misa El Quijano, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!